Con el entusiasmo de cada semana le estoy saludando. Bienvenidos a Orgullo Nicolaita y a nombre de todos mis compañeros de este equipo de producción le estamos saludando. Vamos con la información de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Una reunión de diálogo sobre la educación superior en México asistió el rector Nicolaita. Medardo Cerna González estuvo en la Ciudad de México. Aquí vio al presidente Enrique Peña Nieto y anunció que es meta en su administración alcanzar un índice del 40% en cobertura nacional de educación superior, el cual por ahora es de 34 puntos porcentuales, donde alcanza Michoacán apenas esta cifra del 24% en esta cobertura que les menciono, por lo que se abren amplias expectativas para hacer esta debilidad una fortaleza en virtud de que la estrategia federal lleve implícito a apoyar más a las instituciones que presentaron problemas para llegar a la meta programada. El titular de la SEP subrayó que este trabajo es un conjunto inherente a la vida y al desarrollo de las universidades surgidas de la necesidad de promover enseñanza cada vez más libre. En este primer paso servirá para abrir canales de comunicación más cercanos que seguían en la labor y la creación de mejoras profesionales. Esto es lo que ocurrió allá en la Ciudad de México. En otras cosas, también el rector Nicolaita en una reunión con los medios de comunicación habló sobre este tema, este concepto de la gratuidad en la Universidad Michoacán. Yo he estado en comunicación con el Congreso del Estado. No dejaron desafortunadamente una partida para atender esta situación, pero vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir en los términos, en los términos que aprobó el Consejo Universitario para tal efecto, donde hay una participación muy directa de los directores de cada dependencia con el compromiso adicional de que todos los recursos que se junten por ese concepto van a ser para el apoyo del fortalecimiento institucional de las dependencias académicas donde los estudiantes estén inscritos. Ese es un compromiso que hago públicamente y que sería un elemento adicional a los acuerdos que ya tomó el Consejo Universitario. Participan directores, por supuesto seguimos nuestros procedimientos en los términos convenidos, en los términos que la Universidad Michoacán siempre lo ha manejado con ese elemento novedoso. Vamos a otro tema y la Dirección General de Biblioteca recibió la certificación ISO 9001-2008 al sistema bibliotecario y la ampliación de la cobertura, en donde el rector Medardo Serna reconoció el trabajo colectivo y el compromiso universitario en beneficio del progreso de nuestra máxima casa de estudios. El sistema bibliotecario institucional y la ampliación de su cobertura recibió la certificación ISO 9001-2008 ante la presencia de la titular de la Dirección General de Bibliotecas, Abigail González Ojeda. El rector Nicolaita, Medardo Serna González, se dirigió a los responsables de las bibliotecas y les dijo que son universitarios comprometidos con la institución y sus ideales humanistas. Los invitó a avanzar juntos, integrados por el progreso de la Casa de Hidalgo, que inevitablemente redundará en el progreso de Michoacán. Agregó que es importante para nuestros estudiantes que se aprovechen las nuevas tecnologías para acceder al conocimiento y dijo que los retos es no solo ser informadores, sino formadores de jóvenes michoacanos. Yo valoro mucho la información, pero la información sin información se queda corta. Y hoy estamos siendo testigos de una palabra clave, integración. El todo es superior a las partes. Debemos integrarnos, no únicamente integrar nuestros centros y procesos de información. Debemos integrarnos como universitarios. Y la integración hace uso ya de lo que queremos como aspiración suprema, que es la articulación, que es la integración de los universitarios para seguir adelante en los retos que la sociedad nos ha encargado. Al tomar la palabra, el director del organismo certificador, Armando Zárate González, dijo que la Casa de Hidalgo cuenta con uno de los equipos más competentes. También un reconocimiento para el equipo de trabajo de la Dirección General de Bibliotecas, quienes aceptaron el reto de implantar sistemas de gestión de calidad en lo que representa una tarea que no cesa y no debe cesar, ya que lo más importante es la mejora continua en función de su misión y su visión institucional. Al equipo de trabajo de la Dirección General de Bibliotecas, en coordinación con los comités de bibliotecas de las diferentes escuelas, facultades, institutos y centros de información, quienes se han entregado incansablemente a la implantación de sistemas de gestión de calidad desde el año 2006. El sistema bibliotecario Nicolaita cuenta con 49 bibliotecas, de las cuales 14 han logrado la certificación y 9 de sus procesos de calidad. El reto es continuar con la mejora continua y aumentar la calidad de sus servicios en beneficio de la comunidad. Y en información de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, su director, también Areval Orozco, nos habla de la recertificación de la biblioteca. La verdad que es un trabajo arduo de los bibliotecarios, que día a día se comprometen para ofrecer un servicio de calidad. Tiene que ver con el servicio, con la oferta que se les está dando a los estudiantes, a los profesores, a los investigadores, para hacer su trabajo. Estriba en el reconocimiento por el ISO, que es un reconocimiento a los procesos de calidad, en el cual está inmerso toda la universidad, nuestra propia facultad y nuestra biblioteca. Y es él mismo, el director de la Facultad de Derecho, Damián Arevalo, que a través de nuestras cámaras hace una invitación para todos los jóvenes que participen, hace esta invitación para que participen todos ustedes en el foro jurídico sobre el nuevo sistema de justicia penal en Michoacán. Será del 10 al 11 de febrero. Estos son los requisitos. Es un foro jurídico sobre el nuevo sistema de justicia penal que se está coordinando con la Cámara de Diputados del Estado, con la universidad en general, la Universidad de la Salle, y el nuevo, el Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Se está abriendo a debate, a discusión, a conocimiento de toda la comunidad, de la facultad y el público en general, los beneficios que implica el nuevo sistema de justicia penal, pero también los retos que debe enfrentar la comunidad jurídica. El momento de hacer una pausa, es muy breve. Yo regreso, tenemos más en este Orgullo Nicolaita. Acompáñenos todos los sábados en punto de las 19.30 horas. Orgullo Nicolaita, aquí en La Tele de Todos. La Tele de Todos. Una noticia muy importante para la universidad, son las medallas que lograron los estudiantes michoacanos, quienes participaron en la Olimpiada Nacional de Biología. Es su edición número 24, y fue convocada por la Academia Mexicana de Ciencias, cuya sede está en Monterrey, Nuevo León. Nuestro estado ganó el primer lugar nacional al obtener cinco medallas de oro y una de bronce. Momento de Orgullo Nicolaita, y les presento a los estudiantes de Ingeniería Mecánica. Ellos son los Nicolaitas distinguidos, que diseñaron un vehículo con el cual compitieron en un concurso, y ganaron a nivel nacional. Mi nombre es Francisco Irepan y Velázquez Alfaro. Actualmente soy el vicepresidente de la sección estudiantil ASME SOMIM. Bueno, nosotros somos una sociedad de alumnos, se podría decir, que pertenecemos o estamos asociados con la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos y la Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica. Básicamente somos una agrupación de alumnos, que vamos desde el primer año hasta el quinto grado de la licenciatura en Ingeniería Mecánica. Nos juntamos para hacer proyectos, básicamente. Bueno, aparte de hacer proyectos, también nosotros desarrollamos los conocimientos que tenemos o que adquirimos en clase, ponerlos en la vida real, ponerlos a práctica, para así poder nosotros apreciar más lo que es la ingeniería mecánica. Se ha ido a Venezuela en varias ocasiones a participar con el proyecto que se llama HPVC, que consta básicamente del diseño y construcción de un vehículo de propulsión humana. Cabe resaltar que hemos quedado, en estas competencias hemos quedado en muy buenos lugares, en los concursos que se llevaron a cabo en Venezuela, hemos regresado con un segundo lugar general dentro de la competencia y un cuarto en, bueno, un segundo lugar general en la competencia que se realizó en 2010 y un cuarto lugar general en que se realizó, la competencia que se realizó en 2013. En este mismo tipo de competencia del HPVC, en México, el año pasado, quedamos en cuarto lugar general, ganando primer lugar en velocidad femenil y segundo lugar en resistencia. Mi nombre es Daniel Rodrigo Ortega Paniagua. Actualmente soy el jefe de diseño del proyecto VAGRE, que sería nuestro cuarto vehículo a presentar en el HPVC, que es el Human Powered Vehicle Challenge, o en español el reto del vehículo de propulsión humana, que consta de fabricar un vehículo ligero, totalmente operado por un humano, ya sea con pedales o cualquier tipo de forma de propulsión humana. Nosotros como sección, este sería nuestro cuarto vehículo a presentar, ya hemos participado con el Zorro 1, con el Zorro 2, el Zorro 3, que fue con el que participamos en la UNAM en 2014, y actualmente tenemos planeado asistir a Estados Unidos a la competencia que se va a realizar en el mes de abril, con un vehículo totalmente nuevo, con las características más avanzadas que hemos hasta ahora podido desarrollar, aprendiendo de los errores que hemos cometido en los vehículos pasados. Nosotros en nuestro proyecto siempre nos hemos destacado por seguir una línea de tres características principales, que es un vehículo ligero, un vehículo ágil y un vehículo seguro. Siempre en todos nuestros vehículos hemos usado el aluminio, aunque es un material mucho más difícil de trabajar, es un material muy ligero y que nos otorga mucha resistencia. Y siempre hemos encaminado nuestros vehículos a un aspecto más deportivo, más veloz. Esas serían las características principales de nuestro vehículo, con las que hemos podido destacar en las competencias, en las que nos hemos podido posicionar en el podio muchas veces, y nos hemos ganado el respeto de las otras secciones, imponiéndonos incluso como el equipo a vencer a las competencias en las que vamos. La Facultad de Bellas Artes se impartió una charla sobre movilidad, haciendo una invitación tanto a alumnos y maestros para aprovechar estos vínculos con instituciones nacionales y extranjeras. El programa de movilidad estudiantil es una opción para continuar los estudios universitarios, sobre todo en la última fase y en el extranjero u otra universidad del país durante un semestre. La Universidad Michoacana cuenta con ofertas de movilidad disponibles para profesores y alumnos. La titular del Área de Movilidad Nacional e Internacional del Departamento de Vinculación y Desarrollo, la licenciada Karen Alejandra Telles Valdés, explicó en charla con los estudiantes de la Facultad de Bellas Artes las opciones de becas, así como los países con quienes se tiene este enlace, siendo los más viables por idioma, costos o requisitos, Perú, Chile, España y Alemania. Porque empezó 2014, termina 2018, van a ser 100 mil becas en ese periodo. La limitante que ellos están investigando es el inglés, entonces la gente al no cumplir con los requisitos del inglés está saliendo a otros países, a lo mejor a Chile, Perú, Colombia, no lo sé, España y esto. Entonces Estados Unidos está tratando de hacer una campaña para que la gente esté tratando de aprender inglés, no necesariamente quiere decir que porque acudan a esa beca es para que hagan una maestría, pero la convocatoria está muy bien, este año aplicaron 65 estudiantes y solamente dos no quedaron becados y esos dos no quedaron becados por cuestiones del sistema que no subieron algún documento bien y los 14 profesores que aplicaron también quedaron becados. Entre los principales requisitos para acceder a estas becas destacan ser alumno con promedio mínimo de 8.5, tener cursado el 45% de su carrera o cursado un semestre de posgrado y carta de aceptación del lugar del interesado. Existen dos convocatorias al año, una en agosto para cursar a partir de enero del año siguiente y otra es la convocatoria en enero para cursar a partir de agosto. Hacemos una pausa y regresamos con información de la Universidad Michoacana. Acompáñenos todos los sábados en punto de las 19.30 horas. Orgullo Nicolaita, aquí en la tele de todos. La Universidad Michoacana recientemente dio a conocer una nueva patente. Esta es una investigación realizada bajo la dirección del doctor José Carlos Rubio Ábalos. Él es investigador de la Facultad de Ingeniería Civil y logró, junto con su equipo de trabajo, desarrollar un cemento fotoluminiscente, el cual se carga de energía durante el día y por la noche brilla. Él mismo nos explica este proceso, los beneficios, los costos y cómo adquirir este material netamente Nicolaita. Esta patente se enfoca a lo que son geopolímeros fotoluminiscentes, es decir, materiales que pueden absorber la luz y esta luz posteriormente la pueden disipar por periodos muy largos, por periodos aproximadamente de 12 horas. La diferencia de los materiales fosforescentes actuales o comerciales es que estos generalmente se utilizan o se elaboran a partir de plásticos sintéticos, de polímeros orgánicos. Este nuevo producto, porque definitivamente cumple con la novedad al habersele otorgado la patente de invención, es que se forman polímeros, por eso su nombre es geopolímeros, a partir de arcillas, a partir de arenas, arenas como las que vemos en los ríos, en el mar prácticamente, arenas muy finas, arenas calizas. Estas arenas y estas arcillas se mezclan en una condición prácticamente similar a la sosa que utilizamos en los jabones. La sosa nos permite a nosotros abrir o funcionalizar estas redes de nuevos polímeros inorgánicos de una forma muy simple, muy sencilla, como algo parecido a lo que fuera prácticamente el azúcar. Todos conocemos el azúcar en casa. El azúcar está formada por muchos granitos prácticamente de este compuesto de azúcar, pero si a este azúcar se le genera o se le incorpora energía, formamos un caramelo. Ese caramelo ya es un material sólido y ese material sólido es un análogo, por así decirlo, de lo que pasa con las arcillas y con las arenas. Las arenas, similarmente, es como si se fundieran, se funden, se disuelven en un medio muy básico y entonces forma cadenas poliméricas, que es algo realmente novedoso y es objeto de esta patente. Por aquí podemos observar prácticamente el tipo de productos que se pueden obtener a partir de esto. Podemos obtener diferentes coloraciones, por ejemplo, este es un color crema, color blanco o color negro, dependiendo del pigmento que se esté utilizando. Esto, como pueden apreciarlo, prácticamente, aquí tenemos otra muestra, prácticamente, si lo pueden observar, es como si fuera un plástico, es como si fuera una resina, pero esta resina es una resina totalmente inorgánica. Así como se obtienen plásticos a partir de los almidones, a partir de la celulosa, a partir de compuestos orgánicos, nosotros podemos obtener polímeros, que son los geopolímeros, a partir de compuestos como las arcillas. Aquí podemos observar claramente, por ejemplo, este es un caolín. El caolín lo tenemos en abundancia en el país, en México, en el estado de Michoacán, tenemos yacimientos de caolín. Este caolín, prácticamente, es nuestra materia prima principal. Y por acá tenemos lo que sería la marmolina comercial, o sea, prácticamente, es un carbonato de calcio. Estos materiales se van a mezclar, o los vamos a mezclar ahorita, en este momento, para hacer, digamos, la reacción. Lógicamente, que si ustedes mezclan caolín con carbonato de calcio o marmolina, ¿verdad?, no va a pasar absolutamente nada, porque son materiales totalmente inertes. Sin embargo, si se activan alcalinamente con una solución base agua, precisamente cuando se elabora el proceso, base agua, pero que contiene sosa o hidróxido de sodio, por ejemplo, en alta concentración, esta sosa o hidróxido de sodio, lo que va a permitir es que se disuelva el óxido de silicio, o el hidróxido de aluminio que tenemos nosotros en nuestro compuesto, y entonces va a abrirse o va a permitir que se formen cadenas poliméricas, pero inorgánicas. Entonces, esto es prácticamente lo que se forma con el geopolímero fotoluminiscente. Un cristal fotoluminiscente son pequeños compuestos que se van a alojar dentro de, precisamente, dentro de la matriz de este material. Ustedes lo pueden observar aquí. Entonces, son muy pequeñitos y se dispersan a través de todo el material por su espesor. Incluso, aquí podemos ver más detalladamente el espesor. Como pueden ustedes observar, aquí está la marmolina y está lo que sería ya la pasta geopolimérica. Bueno, si nosotros intentáramos hacer esto con un cemento convencional, por ejemplo, como el cemento Portland, no sería posible realizarlo. ¿Por qué? Porque el cemento Portland lo que hace es obstruir la luz, no permite el paso de la luz hacia su interior. Ese es un gran problema. Si nosotros, por ejemplo, en este caso de este geopolímero, permitimos el paso de la luz, por ejemplo, aquí tenemos una luz artificial, como esta lámpara, la luz viaja en forma de onda hacia la superficie del material y, entonces, en un material opaco, prácticamente, la luz no permite el paso hacia su interior. Sin embargo, como pueden observar, el material tiene un acabado vitrio, como si fuera algo similar a un vidrio, pero no es un vidrio. Entonces, permite el paso de la luz hacia su interior y lo que permite es que este material excite, bueno, la luz excite a los cristales fotoluminiscentes, fosforescentes. Estos cristales absorben esa energía y, entonces, un electroncito de cada uno de esos cristales brinca de un nivel de baja energía a un nivel de alta energía y, posteriormente, lo que sucede es que, una vez que nosotros retiremos esta energía de excitación, esta fuente de excitación, entonces, si estamos en la oscuridad, va a empezar a bajar el nivel energético, es decir, el electrón retorna a su nivel de mínima energía y, en ese retornar, se emite un fotón o se emiten fotones de luz. Esta luz, entonces, dependiendo de la composición del cristal, puede ser azul, que es el caso de este producto, en este momento, que les voy a mostrar a continuación, o puede ser rojo, naranja, amarillo, de diferentes colores. Esta patente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, lógicamente, se otorga, existe un organismo que se llama el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Este organismo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial otorga o regula, precisamente, las nuevas invenciones o los nuevos desarrollos tecnológicos, basado en tres puntos básicos. La primera es que el desarrollo, la investigación y el desarrollo tecnológico sea totalmente original, totalmente original a nivel internacional, no solamente a nivel local o a nivel regional o a nivel estatal, o es más, ni a nivel nacional, tiene que ser un desarrollo científico original a nivel internacional evaluado por especialistas internacionales en el área. Es decir, esto no existía antes de desarrollar el producto aquí en los laboratorios de la Universidad Michoacana, aquí en los laboratorios de materiales de la Facultad de Ingeniería Civil. Entonces, ese es uno de los méritos mayores. Antes de despedirme, quiero hacerles una invitación a que se acerquen a la fonoteca que tenemos en la Universidad Michoacana en el Centro Cultural Universitario. La red de fonotecas virtuales está en Morelia y su sede es el Centro Cultural Universitario. Voces de distintas personalidades, intelectuales, políticos. Les platico rápidamente que tenemos la voz de Porfirio Díaz, tenemos artistas como María Calas, cantante, intelectuales como Carlos Monsiváis, el Nobel Octavio Paz, entre muchos otros. Los paisajes sonoros de Michoacán también se encuentran en la fonoteca. Los invitamos, es en el Centro Cultural Universitario. Yo me despido a nombre de este gran equipo, soy Ariri Sánchez, y lo espero la próxima semana. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.